Bueno, deje el problema de la justicia. Es un problema filosófico. Háblame del derecho como el proceso debido. No, yo hablo de la justicia. Pero la justicia se apoya en otro fundamento, que es justamente en los requerimientos del pueblo. Si la gente no come, quiere comer. Y si no come, es injusto el sistema que crea el hambre. Hay que hablar de la justicia, pero ellos no hablan de la justicia. Hablan nomás que el derecho adquirido. Lo que pasa es que es injusto una persona que gana 600 mil pesos en un país en donde la mayoría no llega a 10 mil. Ah, no, pero es un problema de justicia. Sí, señor, es el tema. Pero la Suprema Corte habla del derecho. Ha fetichizado al derecho. Y me gustaría hablar con ellos. Y los puedo destruir todos los argumentos con una teoría. Y lo vamos a replantear. Usted no puede decir que es justo, porque si no, me puedo corromper. Entonces, ¿usted cree que la única manera de no corromperse es recibir un fueldazo? ¡Ya está todo rompido! Y te contradices en lo que venga.